Muy buenas chicos, ya estamos aquí en un vídeo de Fortnite 1 Vamos a jugar una partida en solitario A ver que tenemos de todo aquí arriba Una AK y un escudito tocho Que no sé si vamos a poder pillarlo Que pues ahí os quedais amigos Ahora nos veremos las caras Vamos para arriba Tenemos cofre ahí, pero Es que seguramente se toma el tocho este tío Es igual, mira Debirlo al cofre Joder Vale Nada, tampoco nos había quitado tanto Me había asustado más Me había asustado más Me había asustado más De verlo con la AK Del daño que me había hecho Pero bueno, en fin Esto que es su fusil Vale, vamos a equiparnos bien Y vamos a pillar el cofre este A ver si pillamos minis Y al lío Vale, mejor aún Pues de luz vamos perfecto ya, eh Ya ves Vamos a empezar con esto en pisos Pues Pues ya me dirás A ver si hay alguien por las redes Ahí tenemos minis Lo que pasa es que no llegaré a tiempo, eh No, no llega a tiempo Nada, pues me lo guardo y ya está Ya tenemos cofre aquí por la izquierda Lo que no tengo es nada de material, eh Lo poco que tenía lo que ha estado ahí Ahora, ahora iremos Vamos a abrir el cofre este Aunque podríamos ir ya, eh Sí, pero como me... Me falta un espacio Mira No voy a tomármelo, eh Me lo guardo mejor Cómo voy de luz, chaval Cómo voy de luz Vamos Ay, se pira, tío No sé yo dónde se ha pirado, eh Joder Joder, pleno, tío Voy a pedir la pesada esa Aunque el de caza Nos vendría bien ahora mismo, eh Este tío creo que ha caído arriba No tengo pena, material, tío No, ha caído aquí Vale Material, 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 material Pienso que estoy jodido, eh Y el jodido que... El único jodido aquí... Eres tú, amigo Vale Estás precipitado Vale, me voy a... Sí, me voy a tomar el... El botiquín, va Quedan 33 ya, tío Pero cómo se han reventado tan rápido El que había salido con grita Era el primero que me ha matado Vale, va Seguimos A ver, voy a pillar material por ahí A ver, porque tengo... Metal puesto Y paso de gastar metal Vale la pena guardarlo para el final, eh Mejor Vale, tenemos que por aquí Tiene que quedar peña por aquí Es que debería de quedar Más peña Mmm Interesante Vale Vale Vale, pues nos tomamos el tocho Y así vamos al 100 Y me llevo la pistola Es que mira cómo voy de loot, eh Es que ha sido... Brutal el loot que he pillado Solo empezar Y alguien más incluso debería de quedar La torre de reloj está revisada Mira, voy a pillar esa madera Pero quiero pillar los cohetes Que se habían quedado ahí Que después nos pueden... Nos pueden servir, eh Sí, pillaremos esto Y nos iremos ya, eh Porque tampoco parece que... Que quede mucho más He escuchado Me ha parecido escuchar algún cobre más Pero no sé No sé dónde Yo creo que esto está limpio Vámonos, sí Vámonos porque... Tampoco se escucha nada Y paso de estar ahí perdiendo tiempo Mira, ahí tenemos más miles Pues pillamos eso Y nos vamos a por un quad, eh ¿Cuántos? Tres, perfecto Vale, vale, vale Yo diría que sí Que queda alguien más Como no estén por detrás De la torre de reloj y eso Pero es que tampoco se... No está revisada, eh Nada, nos iremos a la zona De los aviones, va Que quedan 26 aún A ver si... A ver si podemos pillar Alguno que otro A ver si llegamos, va Vale Me he chuscado bastante, eh Vamos Levanta Ahí está Sí, parece que hay a peña Por ahí ya, eh A ver que giremos un poquito Oh, oh No Mucho daño Perfecto Hay un avión arriba Pero... Sí, peña no parecía que... Que había gente ahí ¿Qué es eso? Copetilla y sorbete Vale, sorbete me lo apunto Si vamos hacia salti ¿Qué? Oh ¿Eso? Vale Va, va Tío, y se me va 10 de vida En serio Bueno, voy a por estos Primero que se están dando Y después Llevamos a por el otro, eh No tengo Pues pensaba que estaba... Que estaría más tocado, macho Venga, otra vez, tío Vete Vete a tomar por saco Toma Toma, triago Que la han metido No sé dónde, eh Voy a por este pesado Que lo he puesto fino dos veces ya Y no se muere ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, a ver Dos minisais, tres más Vale, me tomo Vale, me tomo Vale, dos tochos ¿Cómo se la ha comido? ¿Sería este del franco? No Este no era del franco, eh Pues entonces queda uno Queda uno aún Sí El que le ha metido el tiraco al primero Mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Se ha quedado ahí quieto el tío, tú ¿Estaría looteando? No, no sé Se habrá quedado bloqueado No sé qué ha pasado Pues mira, vamos a usar la grieta Y así a ver si vemos más gente, ¿no? Hombre, pues sí Podría ir hacia Redile Porque Salti ya está prácticamente limpio Bueno, eso acabó Yo no veo a nadie No veo nada Como se ha zampado el escopetazo, tío Conforme ha caído, eh Con el gancho, tío No hay nadie, tío No me mola Es que ¿para qué quiero caer aquí? Si no Si no hay gente Al socavón Sí Me voy a socavón Más fuerte Tampoco parece que haya nadie, eh Pues si no Ay, mira Tengo que pillar los huevos estos Para la misión esa Vale Los nidos Eh, vale Vamos a asomarnos ahí A lo de la zona Sí La zona de los aviones Mira, esto Eso no estaba antes, eh Creo Creo que no estaba Ahí teníamos el sorbete, eh Que ya no me acordaba Vale, pues aquí estaríamos dentro de momento Voy a verme el avión Y a ver si me dispara alguien Y ya nos tiramos, eh Porque es que si no No encuentro a nadie, tío Míralo Lo he matado yo, tío Lol Oh, vale ¿Vale? Levanta, levanta Vamos Podríamos pillar el sorbete debajo Y así voy a 100, eh Sí Vamos, eso Y así vamos Tengo que tener hogueras Una hoguera Pero prefiero Guardar Sí Que te hace daño Al levantar Al girarlo, tío No me digas Pues ahora me entero ¿Y eso qué? Ahí no hay nadie, eh Pues a ver El drop está cayendo aquí Puede que Hayan llegado más Asalti No sé Pero ahí veo Creo que veo construcciones ahí, eh ¿Quedan cuatro solo? Sí, aquí yo diría que hay alguien Ok Ahí está Yo te he pillado Otra, es que he tirado con tú En toda la cara Otro Otra cara Mira, amigo No Ahí está Bueno, ¿cuánta vida tienes? Vamos a hacer La del bazooka Porque este tiene scar Si tiene scar me la llevo Sí, con scar suele ir mejor el Bueno, aquí hay unas legendarias Con scar suele salir un poquito mejor esta, eh De no llevar su fusil Me fío más Me fío más de la scar Quede la acá Aunque este se ha llevado Dos tiracos en la cara Que flipas, eh Es que te dan dos así cayendo Y ya estás Jodidísimo Es complicado salvarte, eh Bueno, pues Pues a ver si se la podemos hacer A alguien con el bazooka, ¿no? Bazooka y tiraco Del Del franco Para mí ahora mismo El loot este es el mejor, eh Todo legendario encima ¿Cuántas lanzaderas tenemos? Tenemos dos lanzaderas Podríamos poner una Pero es que Retail no tenía pinta No tenía pinta de que Hubiera gente, ¿no? Me he metido ya por ahí con el avión Hombre, podría haberlo pillado de nuevo, ¿no? Es que por lo menos ya sabes por dónde Pueden estar Te suelen disparar algún De alguno que otro Y ya Pues te tiras, ¿no? Pero primero Ese, tío Es verdad El que he caído Si le he robado Si es que ni había llegado Creo yo, ¿no? Ni había llegado prácticamente Y ya lo había matado Me ha salido la kill ahí Tenemos más Más nidos aquí Pues puede que estén por aquí, eh Por eso que vamos Antes no había nada Pero Ahora que ha cerrado por aquí No me extrañaría O que bajen de los almacenes También puede ser Si no, ya en retail Es que si no están por aquí, macho Ya verás No necesito Nada más, ¿eh? Si podemos poner una lanzadera aquí Y a ver si veo a alguien, tío Es que si no, macho Era una cabeza eso, ¿eh? No se veía algo negro No estaba Mira, ahora se tira con grieta El tío, tú A ver Me va a caer aquí en el drop, eh Tiene pinta No, no me va a caer Uf Tío de milagro Como no le he dado Como no le he dado Como no le he dado ¿En serio? ¿Está muy en la leche? Como no le he dado Por el drop fijo, ¿no? No ¿Cómo he fallado eso, tío? Uf ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Joder Me está liando, ¿eh? Paso de poner la otra lanzadera Pero sí, la voy a poner A ver dónde está cayendo No parece muy Muy bueno, ¿eh? Oigo Dios Esta, tío ¿Dónde se ha metido Este hombre? ¿Dónde se ha metido? Encima de algún árbol está Fijo Está aquí dentro Sí, pues me lo había soltado Él también, ¿eh? Va, uno más Uno más ¿Dónde estaba la lanzadera Esa que he puesto yo? Vale, mejor Mira, 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 mira Madre mía Madre mía A ver dónde se mete el otro Va Vamos a practicar El 90 grados Me sale mejor Hacia la izquierda Que hacia La derecha Es curioso Porque de normal Siempre lo he practicado Hacia Hacia la otra parte, ¿no? Pero me sale mejor Hacia aquí Que Espera tú Que Vamos en Joder Que no se nos liará Que como se le ocurra Reventarme esto A ver ¿Dónde estaba la lanzadera? Vale Sí, tenemos que entrar Aquí Aquí dentro ¿Dónde estará, tío? ¿Dónde estará? Pues aquí debajo Tiene que estar, ¿no? Digo yo Vale, me ha gastado Toda la La madera ahí Haciendo el Haciendo el tonto ¿Qué no estará ahí? ¿Qué no es eso? ¿Qué no es esa cabecita de ahí? ¿Qué no es la calabaza? ¡Uy! Esto no es malo, ¿eh? Por más salido Ahí va el A ver, estoy pensando Cómo matarte Amigo Madre mía Bueno Regalito Bueno, pues Tres X Que nos hemos sacado Ha estado bastante guay La partilla Estos dos me han costado Lo mío de encontrar Pero este sobre todo No daba señales Y el otro porque Pues había visto Como una calabaza ahí Pensaba que era eso Sería una manzana Eso que había visto Puede ser, puede ser Pensaba que era la cabeza Como antes le he visto La cabeza al astronauta También por ahí Bueno, pues ha estado Bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Adiós